Vamos a creerlos, cuando se ha discutido el cambio del reglamento de organización y funciones de reunión regional, ha sido bastante discutido, lamentablemente a veces determina los votos mayoritarios. Entonces no se logró cambiar el artículo 10 del reglamento de organización y funciones. Entonces sigue vigente que el Ejecutivo siga nombrando a los funcionarios de confianza en las diferentes unidades ejecutoras. Pero creo que más allá de eso, que puede... Antes de eso, antes de eso. Es decir, que el Consejo Regional se ha comportado como el Congreso de la República hoy en día, negociando los votos, no trabajando realmente por... Al margen de eso, ahora esto de la corrupción no es que viene todavía porque nombra acá el gobierno regional. El problema de las UGELs, el problema de las UGELs viene de ya arrastrando desde años. ¿Por qué? No, 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 pero ahora con mayor escándalo. Lo que se quiere ahorita, lo que se quiere es, como está haciendo el Ministerio, que todos los cargos de confianza que son en cada UGEL, por ejemplo, dos áreas importantes, debe ser por un concurso, ¿no?, mediocrático, pero que no lleva a cabo ni la región ni la DREA, sino que debe ser el Ministerio de Educación. Yo creo que por ahí podemos al menos quitar... Lamentablemente con ese artículo no se va a cambiar la corrupción. Lo que se quiere cambiar es... Pero por lo menos el director del UGEL tendría puesto esa competencia. Yo le diría que sería aún peor, sería aún peor, porque al menos ahorita la directora, como no es, al menos controla, al menos controla, porque si hay una corrupción tanto de director y local de confianza, lamentablemente va a ser peor. Eso no es de este año, vienen años atrás, ¿no? Pero mire usted lo que ha ocurrido con este gobierno saliente. Los administradores están en la tercera, ¿verdad, los ríos? Bueno, al menos el sector de educación no tengo conocimiento, lo que sé es que es de agricultura, ¿no?, de agricultura. Pero generalmente los que están con problemas de denuncia son los que han hecho mal uso de recursos, ¿no?, por el famoso ordenanza regional de 128, ¿no?, el pago de los incentivos laborales. ¿Pero quién le ha sido el administrador del pueblo, el gobierno regional? Obviamente, pero el problema, esa resolución es el gran problema. Esa ordenanza regional está vigente. No, yo creo que ahí hay mala interpretación. Esa ordenanza regional es el año 2011, y cuando pasa dos años, es legal, o sea que administrativamente es legal. Ya no se puede decirle, ya no se puede decirle. No, eso solamente puede decirle el Poder Judicial, ya no el Consejo Regional.